¡Entonces! ¡Ahhh! ¡En dónde se? ¡Este viene el tren para la gente! ¡En dónde se? ¡En dónde se? ¡Desde Buena! ¡Por supuesto, al más fácil! ¡Van a la luz y el más grande! ¡Van a la luz y el más grande! ¡Van a la luz y el más grande! ¡En dónde se? ¡En qué oir! 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 También el guerrero se la sabe, el linda me será Vamos a decir Cierre los ojos y te imagines que estoy ahí Vamos a decir Salud para las tranquilas 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 Súbeles tu máster Y me armaste de tu corazón Súbeles Súbeles tu máster ¿Para dónde te buscas? Súbeles tu máster ¿Quién es aquí otra? Súbeles tu máster Y me armaste de tu corazón ¡Ajá! Esta noche Toda la banda de Guerrero ¡Ajá! 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 ¡Ella banda de Guerrero! ¡Uno! ¡Solidamos el! ¡Solidamos el! ¡Solidamos el! ¡Solidamos el! ¡La venimos a ver! ¡Aquí es que el Chico! ¡Cuando próximo, Padre! ¡Compieza la taxi! Barrio Xolta ¡Muy bien! De San Catrino Guerrero ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Siempre más gracias! ¡Estamos aquí con lanzadas! ¡Pedida, Padre! ¡Apoyar el mejor sonido! ¡Emproja! ¡Solidamos el! ¡Solidamos el! ¡Muy bien! ¡Solidamos el! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!